Cuando el sol salió, cuando el sol volvió, nos llegó una luz de libertad. Bueno, continuamos restituyendo derechos con nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional en el marco de la alianza Gobierno Central, Alcaldía del Pueblo Ciudadano y Promotoría Social Solidaria. A través de la Promotoría Social Solidaria, los jóvenes hoy se movilizan a diversos puntos de nuestra ciudad de Somoto en donde se estarán entregando cocinas del ALBA. Prácticamente esta es la tercera entrega en el municipio de Somoto. Hemos entregado ya por tres ocasiones cocinas del ALBA. Esto tiene varios objetivos, contribuir a mejorar el medio ambiente, apoyar a familias de escasos recursos económicos que a lo mejor no tienen las posibilidades de estar comprando leña. También esto vamos a evitar los despales que se dan en nuestras comunidades porque ya son más de 400 familias las que el día de hoy van a recibir este beneficio, sobre todo aquellas mujeres solteras con hijos, familias que las han encontrado cocinando en un fogoncito en el suelo en cuatro piedras y es parte de los programas sociales que tiene nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional, el comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo. Todo esto está siendo canalizado la entrega a través del Poder Ciudadano, a través sobre todo de la Promotoría Social Solidaria. Y las alcaldías lo que estamos realizando es poniendo lo que es el combustible, algún camión, las instituciones del gobierno en sus camionetas, para poder distribuir, porque se le está llevando a cada familia, a cada hogar. Yo creo que nunca en la historia de Nicaragua habíamos visto un gobierno trabajando en estas temáticas, solo con el comandante Daniel, con el gobierno sandinista, con el gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional y que estas cocinas no tienen partido político, es para el que las necesita, para las familias pobres de escasos recursos económicos que no tienen la posibilidad de ir al gallo magallo, de ir a la Curazao a comprar o a cualquier otra tienda a comprar una cocina. Sin embargo, a través de la revolución le estamos llevando este beneficio. Ustedes pueden ver a mis espaldas los jóvenes cómo se están movilizando, que de manera voluntaria están trabajando en esta ruta de restitución de derechos. Un programa más para el gobierno y para el pueblo, un logro más del pueblo y seguimos cosechando más victorias, porque estamos seguros de que vamos a seguir cosechando más victorias con estos programas sociales de nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional. Por eso es importante mantener nuestras alcaldías del poder ciudadano en manos del Frente Sandinista, porque ha sido el único partido capaz de organizarse y beneficiar a la población. Estamos llevando el beneficio a todos los rincones de nuestra ciudad, a todos los rincones de nuestro municipio de Somoto. Por lo tanto, este 4 de noviembre creo que vamos a cerrar filas alrededor de este equipo de trabajo, porque es un equipo de trabajo el que está presentando el poder ciudadano, el Frente Sandinista, para que juntos sigamos gobernando este municipio de Somoto. Yo me siento alegre, porque ahora ya no voy a cocinar en el fogón, voy a cocinar en la cocina. Y más así como estoy, pues, me he ido con manío al dedo. Y doy gracias, pues, a ustedes, a Dios sobre todo, a ustedes que andan entregando esta cocina, al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo, que se ha preocupado tanto porque la comunidad, las personas vivamos más dignamente y seguro que tendrán el voto de mi parte. Y no solo por haber recibido esto, sino que yo creo que de raíz somos sandinistas e indiscutiblemente que lo vamos a seguir apoyando. Compañeros y compañeras, bueno, así es realmente. Hoy estamos realizando la tercera entrega de las cocinas, 418 cocinas, gracias al ALBA, en apoyo con el ALBA, a la Alianza Bolivariana, que nos cubre a nosotros, los pueblos latinoamericanos. Nos hemos convocado a los jóvenes de Promotoría Solidaria, 50 compañeros jóvenes, a los hermanos de Managua que nos están apoyando en la entrega acá en el municipio de Somoto. Nos estamos distribuyendo por cuatro rutas lógicas. Los muchachos y las muchachas llevan la orientación y el saludo de nuestro comandante Daniel porque eso es lo más importante. Nuestro comandante Daniel nos apoya, un programa más de gobierno. Estamos acá con ellos, de la mano, con el pueblo, rumbo a la gran victoria del 4 de noviembre. De parte de nuestro presidente y comandante Daniel López y nuestra compañera Rosario Murillo. Espero que les sirva de mucho, no es una ayuda, tampoco es un regalo, sino un derecho que tiene que ayudarnos a vivir mejor y dignamente. Y poco a poco el presidente y la compañera Rosario Murillo vamos a estar restituyendo derechos. Y todo depende de este 4 de noviembre con tu voto para seguir más adelante. Esperamos que les sirva de mucho y la aprovechen a lo máximo. ¡Gracias! ¡Gracias!